Vamos a darle de comer a las gallinas. Es granulado lo que tengo, que es nuevo. Ellas nunca lo han comido. Y lo comen bien. ¡Ocas! Aquí está este gallo. Está ya bufando. ¿Qué pasa? Bueno, ahí calmados. Ahí están calmaditos. Comiendo. El gallo está aquí. Y Laika está aquí. Laika de la gallina de nieve.